Sí, uno, 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 dos, ah, 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 ah. ¿Todo listo ya? Buenas noches, buenas noches, San André, Cholula, qué gusto regresar y encontrar a tantísimo seguidor que habíamos dejado de ver durante tantísimos años. La verdad, cada día más grandes, con más experiencia, no más viejos. Todos ustedes, gracias por acompañarnos. Voy a dar la bienvenida, la bienvenida y el agradecimiento especial a la velada en honor al Santo Niño de Macuila. Regálenme un aplauso, por favor. Fuerte el aplauso para el Santo Niño de Macuila. Fuerte el aplauso, Chihuahua, pagaron 20 devaluados varos. Fuerte el aplauso, por favor. Gracias. Quiero saludar a las floreras dos mil veintidós, dos mil veintitrés, a María de Jesús, a Cristina Cuauhti Ramírez, a Echa, Carmen Lachi Rocas, Carolina Mancilla Domínguez, Saray Casco Juárez, a Diana Manzanilla Zamora, Ángeles Paucle, Coco Locchi, María Fernanda en esta noche, Evelyn Alondra, Anette Lategui, María de los Ángeles, Juan Huigle, María Fernanda y Carla María Romero, que nos acompañan. Gracias por habernos invitado. Voy a empezar de este lado para los yuranes momoxan, para los activos, muy activos, San Andrés Cholula, para las malditas reganas de la noche, el bombo chimolín, para el pivot y el pibito de coronango, para Calamardo, sonido con bailita tlaxcala, la bella Oswe y su amor, para César de Aquilo. Esta noche vamos a empezar a bailar con la primera cumbia, cumbia sabrosa en esta noche, para dar la bienvenida a todas las cámaras, a la rocola sonidera que nos acompañan a ritmos, ritmos latinos. Para Pancho y Mira Ulises, el pequeño César San Isidro, para el chino Carpinería del Sabor, para Poncho, la banda burra, Pacos 315, para la banda de San Balazán, Campeche, El Sonido, La Sombra, para dar la bienvenida a Mi Aicao, Memo Mix, que nos acompaña desde el barrio de Tepito, para Snarlocos Crazy, tus fieles seguidores de Pitufo, los hijos del barrio Quintero, puro, pero puro fantasma en esta noche. Vamos a bailar el tema que nos dice, para dar inicio en esta noche, agradeciendo nuevamente a las floreras, gracias, que Dios me las bendiga, chamacas lindas. Un tema que hiciéramos homenaje en todo Puebla, en toda la Unión Americana, y ahora en esta noche, para acometir San Pablo del Monte, padrote San Matías Cocoyona de este lado, para saludar a Isaac, Mario Amor, Vandama, Colonia Emiliano Zapata, San Andrés Cholula, para Chabelo, Chamaco Vandama, Piego Gabo Arboledas, para saludar a Sonido Vandama, somos como somos, seremos como seremos, para el famoso, el famoso borracho, el famoso chupes. Vámonos a bailar, se llama la cumbia, homenaje a esta hermosa, hermosa ciudad de Cholula, la cumbia de Cholula. Cumbia de Cholula, el papá señor Yáez, y su papá señor Yáez, y su papá señor Yáez, De regreso, Dragones César, Pagotaya Rojo, Puro Dragosote, Chongo Nati, Piojo, Erasmo, Vendo Pablo Crucitos, Rigo, Chico Banda Guasolta, El Paraón, Molaco Pecayanao, Vario Chino, Suena Losta, El Puente Mocha, Toda la banda del Estadio Cuauhtémoc, Llegaron Cometín, Ponto Vena Licenciado, El Animal, Toda la banda de La Magocha, Puebla, Padrote, De Praíso Ur, Y roja, los niños te conocian, Trucitos Crisero, y lejos, todos a la derecha luna. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!